El Secretariado Diosesano de Pastoral Social Cepas y la Red de Acueductos Comunitarios Agua para la Vida con el apoyo de Miserior presentan Pilas con el Agua Un programa para pensar y actuar en el cuidado del líquido más importante para la vida Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Pilas con el Agua Los acueductos rurales son una experiencia organizativa que se sostiene en la participación activa de la comunidad Muchos de ellos, además de administrar y gestionar el consumo equitativo del agua, prevén acciones de cuidado para contribuir al cambio climático Para que el agua llegue día a día a las familias que la necesitan, también se requiere del trabajo de personas que velen por el cuidado y el mantenimiento de la infraestructura del acueducto Y esta es la labor que hoy queremos reconocer en Pilas con el Agua Exactamente, estamos hablando de la labor del fontanero La siguiente historia nos permite adentrarnos un poco más en las tareas diarias que ellos realizan en favor de sus acueductos comunitarios Mi nombre es Labriano Golfo Antojoes Ávila, tengo 62 años y soy agricultor Tengo un lotecito ahí, una finquita, entonces me dedico al café y la caña y ganadería Y además colaboro con la fontanería del acueducto Aguacor ¿Qué hace un fontanero? El fontanero asociado es estar atento a los daños que se hagan en el acueducto y para poder prestar un buen servicio Los fiestas, que a veces lo llaman a uno que está ocupado y que no tiene consideración a veces El jueves santo se fue al agua y una vez tocó y eso comenzaron unos a que para eso estaban pagando y que no sé qué y qué sí sé cuándo Y hay veces que me dicen puede ser fiesta pero empiezan las... y la bocatoma a veces daba harta brega Ahorita no está dando tanta brega pero... pero unos tiempos que tocaba ir todas las semanas ¿Hace cuánto que usted ejerce la labor de fontanería? Hace seis años que le estoy colaborando al Aguacor ¿Como fontanero? Como fontanero ¿Cómo fue ese nacimiento del acueducto? ¿Qué recuerda usted? Pues el nacimiento fue... comenzaron y aquí se hicieron unas reuniones para empezar a hacer el trabajo de campo de matejuamo hasta aquí al pueblo Cuando eso eran 12 kilómetros hasta el primer tanque Yo tuve colaborándole al ingeniero en la topografía Y ya vino, o sea, cuando se empezó la obra sí fui a la bocatoma a mostrarle al ingeniero, el contrapista porque hicieron una reunión en la escuela de Ollahonda y no hubo quien fuera La bocatoma está ubicada en la finca No Te Veo, que queda a cuatro kilómetros y medio del primer tanque Se puede llegar a pie o en casco o a caballo Y cuando vaya a la bocatoma, que no tenga así mucho trabajo, son tres horas el viaje de a caballo Una hora subiendo, otra hora bajando y una hora haciendo el trabajo ¿Y qué es lo más grave que le ha tocado atender? La otra vez un pedazo de manguera que ya han puesto y se llenaba de arena y tocaba bajarla como cuatro metros abajo para que cargara y volver a subirla para conectarla Eso era lo más grave ¿Y cuáles son los problemas que más se le presentan? Allá era que se llenaba de hojas el filtro y no entraba agua al deserenadero Y ahora hay unos, pues ahí para abajo, unos que se totean el tubo porque tal vez metían un tubo de mala calidad Entonces eso, y otros líos es que hay alguien que le ha metido mano a un flotador Y entonces el flotador no deja de entrar el agua suficiente Y se descarga la tubería aquí para abajo Y otro problema que había era que el diseño quedó mal hecho Y para la parte de la cuchilla, unieron el tubo con el que viene aquí para el pueblo Y entonces a lo que se aumentó el consumo aquí para abajo quedaban sin agua Entonces tocó ahora, este año pasado, cambiar de la juepa, sacarla directamente del tanque y ya se mejoró harto el servicio para ese lado Pero hablemos también de las cosas chéveres, de ser el fontanero, ¿qué tiene de bueno ser el fontanero? Pues, veces, son de, aunque sea, hice uno a botes por cinchos Y trochar pasto porque hay veces que toca trocharlo porque pasa un pedazo por pastales Entonces a veces toca trocharlo ¿Trochar es qué es? Abrir camino entre el pasto que el pasto le da a uno a veces casi lo tapa Pasto piecinto A veces, a una viva es una comida de hambre Porque se va uno pensando que es poquito el daño y se aumenta Varios quedan agradecidos Cuando es un daño de la bocatoma, sí hago el deber de ir ligero a solucionarlo Cuando es así ya los secundarios, pues, que esperen un poquito Porque se va el agua en la bocatoma y quedan todos sin agua ¿De cuántas familias estamos hablando? 150 familias, poco más o menos ¿Se quedarían sin agua si usted no atiende? Sí, quedan todas sin agua ¿Si usted no atiende el llamado? Sí En cambio, cuando son por ahí unos 10, 12, ya se esperan un poquito ¿Usted se ha puesto a pensar que gracias a la buena labor suya Las personas aquí abren la llave y tienen agua? Sí Sí, creo que sí, y que estén agradecidos ¿Y cómo lo hace sentir eso también? Pues feliz ¿Y qué sueña usted para su acueducto? Pues que se mejore un poquito más y que ojalá todos tengan tanque de reserva Porque no se sabe con el tiempo Teniendo un tanque de reserva, pues se aguanta por ahí para uno o dos días Porque no ha habido un cuestionamiento, pero no se sabe con el tiempo El agua hay que cuidarla, y cada día más escasa, y cada día más contaminada El hombre no sabe lo que hace con destruir las quebradas, las fuentes de agua Porque todo el mundo no tenemos esa práctica de proteger el agua El medio ambiente, todo eso Hay que cuidarlo, porque contra el tiempo el agua llegaría a ser muy escasa Un mensaje de la Red Regional de Acueductos Comunitarios Agua para la Vida Agradecemos el testimonio de Laureano Torres, fontanero desde hace varios años De la Asociación de Suscriptores del Acueducto Rural Acuacor de Olival Queremos extender nuestra gratitud y reconocimiento A cada uno de los fontaneros de la Red Regional de Acueductos Comunitarios Agua para la Vida Su labor es muy importante y necesaria para el buen funcionamiento de cada acueducto rural Esperamos que cada día el trato hacia la labor que ustedes realizan Sea reconocido de mejor manera por parte de los usuarios y asociados A ustedes muchas gracias por acompañarnos en esta emisión Y no olviden seguir Pilas con el Agua Chao, chao El Secretariado Diosesano de Pastoral Social Cepas Y la Red de Acueductos Comunitarios Agua para la Vida Con el apoyo de Misereor presentaron Pilas con el Agua Un programa para pensar y actuar En el cuidado del líquido más importante para la vida Protege la cultura del agua Vamos a crear ¡Gracias! ¡Gracias!